Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy vamos a hablar de qué son los juegos de cartas coleccionables, por qué merecen la pena y después llegaremos a por qué considero que Shadowverse es actualmente el mejor juego de cartas y merece la pena. Comencemos. Antes de nada hay que explicar qué es un juego de cartas coleccionables y el por qué nos interesan. Lo primero de todo, un juego de cartas coleccionables es, como el propio nombre indica, un juego en el cual tú tienes una serie de cartas y esas cartas tienen unas colecciones, o sea, van por fastículos de cada X tiempo sale una cantidad de cartas nuevas y la gente las va consiguiendo. Hay diferentes formas de conseguir esas cartas, ya sea porque tú jugando tienes la habilidad de conseguir esas cartas, porque activas logros que te dan esas cartas, o abriendo sobres. Shadowverse engloba dentro del grupo de juegos de cartas en los cuales se consiguen todas las cartas abriendo sobres. Hay unas pocas, que son las cartas básicas que las consigues con la campaña, pero la campaña al ser gratuita, y lo recomiendo mil veces, que primero juguéis la campaña para conocer el juego y conseguir esas cartas, entonces no hay ningún inconveniente y podríamos decir que es enteramente de sobres. Los sobres. Los juegos de cartas coleccionables tienen el tema de que los sobres es la forma de que se nutren las empresas, pero Shadowverse nos sorprende con que todo el contenido es obtenible sin meter un solo duro, y además es bastante fluido. Hay otros juegos de cartas en los cuales para conseguir fabricarte un sobre o conseguir canjear moneda del juego por un sobre, te puede ser horas. En Shadowverse tienes tres misiones diarias y un montón de eventos que van surgiendo cuando le pasa algo bueno a la empresa, y prefiere recompensar a la gente que está fielmente jugando a su juego. En ese sentido, que salgan en expansiones cada tres meses, pues es algo bastante asequible. Yo llevo menos de un mes y ya tengo todas las cartas exceptuando las legendarias que me faltan copias. Hablando de copias, ¿por qué un juego de cartas coleccionables no solo es conseguir la carta y ya está? Tú tienes que conseguir X copias de la carta, y aquí es donde ya empezamos a diferenciar los diferentes juegos de cartas coleccionables que hay. Los juegos en los cuales tú juegas con copias muy reducidas, como por ejemplo serían otros juegos competidores que serían Hearthstone, por así decirlo, que solo tienes dos cartas máximo de las cartas normales, y una copia de la legendaria en cuestión. Esto influye mucho en la jugabilidad, porque en Shadowverse estamos hablando de que los mazos están delimitados de que son 40 cartas, pero en esas 40 cartas tú puedes tener 3 copias de cualquier carta, incluyendo las legendarias. Aquí está también el tema de que consigas mucho más rápido los sobres, pero también tienes que tener más copias. En ese sentido yo considero que es bastante mejor el sistema de Shadowverse, ya que no te obliga a hacer campañas de pago para poder conseguir las legendarias. Y al tener varias copias de una legendaria en tu mazo, si tú quieres, entonces se incrementa las posibilidades de robártela, estadísticamente hablando es mucho más beneficioso a la estrategia. Y si te pierdes esa carta legendaria, ya sea porque tienes la mano llena y no puedes quedártela en la mano porque se quema la carta, o porque la has jugado y te han jugado muy bien el turno del rival y la has perdido, no se vaya por el garete toda la estrategia. Entonces, en ese sentido, estratégicamente hablando y estadísticamente a la hora de montarte la estrategia, es bastante más gratificante el Shadowverse a otros juegos competidores. Los juegos de cartas coleccionables, sobre todo los juegos que tienen estos sistemas, se centran sobre todo en el texto que definen las cartas. Las cartas tienen habilidades y esas habilidades son lo importante de las cartas. ¿Qué pasa con estas habilidades? Pues que tú tienes que pagarlas de alguna manera para poder jugarlas. Hay juegos que se determinan las cosas con las que puedes jugar por el turno en el cual estás, otros en los cuales se determina por los manás que hayas ido jugando a lo largo de la partida y que tengas disponibles cada turno. Como por ejemplo sería el Magic, del cual provenimos la mayoría de nosotros. O, por ejemplo, otro tipo de juegos bastante bueno sería el Hex. En estos juegos tú tienes X cantidad de manás de X colores y tú puedes jugar las cartas pagando los costes con esos manás. En Shadowverse pasa una cosa diferente, que es que tú tienes unos cristalcitos que van aumentando la cantidad máxima que tienes por turno. Y hay algunas mecánicas, como por ejemplo es la mecánica del dracónico, que tú puedes acelerar el proceso y tener más cristales disponibles que el rival más rápido. Esto hace de que el factor robo sea más determinante hacia tu estrategia. Por ejemplo, en Magic los mazos eran de 60 cartas, pero normalmente solías destinar un tercio del mazo a manás. Y esto implicaba un riesgo, ya que tú podías robarte un maná en el momento crucial y si ya tenías todo lo que necesitabas en la mesa, era un turno perdido. En Magic teníamos ese problema, pero en Shadowverse ese problema desaparece, ya que no hay manás. A cambio, para poder delimitar un poco las estrategias y que no sea todo un batiburrillo, están las clases. Tú tienes diferentes facciones en las cuales te defines antes de montar tu propio mazo. Por ejemplo, hablando de mi clase preferida que es Clerical, yo si me quiero montar un mazo de Clerical, tengo disponibles para ello todas las cartas que tienen la clase de Clerical y las cartas neutrales que son comunes para todos los mazos. En base a eso tú ya vas montándote un mazo y las cartas de la clase normalmente suelen tener todas o casi todas alguna mecánica que les acompaña en todo el proceso de montaje de los mazos y tu experiencia con esa clase. Es el precio que tenemos por no tener que disponer de los manás. Esto es bastante gratificante para mentes estratégicas que no quieren depender mucho más de la suerte de lo que deberían depender. ¿Y qué son también los juegos de cartas coleccionables? Pues son, como la propia palabra indica, son juegos. Por lo tanto, tú vienes a jugar, a divertirte, pero también tienes unas cosas que te permiten desarrollarte como jugador e incluso como deportista. Porque vamos ahora a hablar directamente de lo que es Shadowverse. Shadowverse es un juego estratégico, pero que bebe, obviamente, de muchos juegos que han estado antes que él. Entre ellos yo diría que están en Magic, por la estrategia básica de configuración de mazos con varias copias de las cartas. En Magic son 4 de máxima, aquí son 3. Para poder imitarlo, también el mazo es más pequeño, son 40 cartas. También está, obviamente, la planificación previa de la creación de mazos. Tú tienes que configurarte el mazo antes de empezar una partida y vas con el mazo ya definido. No puedes incorporar cosas a medida que te vayan apeteciendo en el mazo. Y tú tienes que tener ahí todas las contramedidas. Vigilar todas las posibles variables que pueden aparecerte en las partidas. Tú cuando vas a enfrentarte a los rivales, a no ser que sea una partida ya predefinida, tú que has hablado con X persona y dices vamos a jugar este mazo. Tú te enfrentas a cualquiera de los mazos que puedan surgir y ese abanico es muy amplio en Xadovers, a diferencia de otros juegos. ¿Por qué? Porque tenemos 8 clases, las cuales de las 8 clases todas son diferentes. Todas tienen algo que las definen por sí mismas. Está forestal, en la cual tienes muchísimas combatientes que los vas fabricando. Esos combatientes cuestan poquito. Y a medida que vas jugando muchas cartas por turno, se activan otras habilidades. Clerical. Suelen ser mazos más de control. Tienes amuletos, que son una especie de cartas que se activan turnos después de haberlos jugado. Por tanto, en el turno en el que se activan ya empiezas con algo que no has pagado ese turno. Es un poco más lento al principio, pero un poco más complicado de llevar si eres el rival de ellos al final. Tienes vampírico, que se suelen hacer daño a sí mismos o tienen alguna mecánica bailando alrededor de ella. Ya sea con murciélaguitos, que tienes mucho relleno de mesa, ya sea con haciéndote daño a ti mismo, etc. Tenemos a dimensional. Una facción que se cataliza porque tú te fabricas o muchas cosas en la mano o muchas cosas en el mazo. Diluyendo el mazo en ese sentido. Pero son cosas útiles y que suelen costar mucho menos de lo que costarían si no tienes que hacer el proceso previo de fabricarlas. Tenemos también otras facciones como por ejemplo Dracónico, de la que ya hablé antes. En la cual tú puedes acelerar el proceso de llegar antes a los turnos finales y tienes bichos de mucho más coste, pero mucho más poderío que los puedes llegar a jugar antes. Por lo tanto, acabarías metiendo un bicho muy potente en el mismo turno en el que otro rival no puede compararse contigo. También tienes muchas mecánicas de limpieza de mesa y bichos muy fuertes que pegan a la cara bastante fuerte. Imperial, una facción que se caracteriza porque tiene muchos bichos. Esos bichos tienen mecánicas tanto defensivas como guardián, como también asalto que pueden pegar a la cara. Es la facción que más cartas tiene con la opción de pegar a la cara en el turno en el que entran al juego. Y entonces tener un control de mesa bastante aberrante. También tienes a Runico, la cual es una de las facciones más complejas porque puedes jugarla tanto super agresiva de bichos, lo puedes jugar de solo hechizos porque se ven naturalmente abocada a tener hechizos, porque los hechizos hacen cosas unos con otros. Puedes también dedicarla a la defensa completa. Tiene también otra mecánica que es con amuletos específicos solo de su clase, que los vas rompiendo para activar segundas habilidades. También tenemos a Nigromante, la cual juega tanto con los bichos, tú tienes una capacidad de llenado de mesa bastante grande, tienes la opción de que tú vas matando a tus propios bichos y activando habilidades de cuando ellos mueren, y todo esto junto en un mismo juego en el cual tú tienes una limitación de cartas que puedes tener en la mesa. Eso es muy importante porque la limitación de Shadowverse es bastante reducida. Tienes solo 5 huecos y en esos 5 huecos tienes que desarrollar todo. Esos huecos se ocupan con combatientes o con amuletos. No puedes pasar de eso. Todo lo que supere esa cantidad de cosas activas en la mesa, se van, se exilian, por lo tanto ni siquiera se incorporan al cementerio, no se activan las habilidades al morir de esas cosas que son exiliadas. Todo esto englobado en un juego en el cual no solo tenemos la mecánica de que las cartas tienen habilidades propias, sino que además tenemos una mecánica propia de la cultura japonesa. Shadowverse, como cualquier juego de cartas, bebe mucho de lo que es la estrategia del ajedrez. El ajedrez es un juego estratégico en el cual tú preves los movimientos que puede hacer el rival dependiendo de cómo está actuando. Tú intentas leer la mente del rival, pues en Japón tienen su propio ajedrez que es diferente al que conocemos nosotros en Occidente, que es el Shogi. El Shogi es como un ajedrez normal y corriente con sus fichas, cantidad de fichas delimitadas, misma cantidad, un tablero con casillas, se mueven por casillas con unas formaciones y unas habilidades diferentes, pero a esto le incorporamos la mecánica de la evolución. Cuando las fichas superan ciertos obstáculos, entonces pueden cambiar, cambian sus habilidades, cambian su función en la partida. Y en Shadowverse tenemos esa misma habilidad con el mismo nombre y todo, que es la evolución. Tú cuando empiezas la partida tienes una cantidad de evoluciones determinada por si eres el primero o el segundo, y eso es para compensar la desigualdad que hay en los juegos por quien empieza. Eso en Magic se acuciaba muchísimo porque tú tenías X cartas en la mano, el rival también, muchísimas posibilidades porque tenías muchas cartas en la mano, y el que primero iba era el que determinaba el ritmo de la partida. En Shadowverse pasa lo mismo, pero llega el turno 4, y en el turno 4 el que va segundo, aparte de que ha empezado robando una carta más, para poder compensar eso, tiene la evolución y tiene más evoluciones que el rival, que tendrá que esperar hasta el turno 5 para empezar a evolucionar. Esto hace que sea un juego muy equilibrado, que nos haga también planificar las partidas en 3 fases diferentes, que sería el Early, nada más empezar la partida en los primeros 3 turnos, el Mid Game, que sería a partir de la evolución, y el Late Game, que ya podríamos considerar que sea el turno 7 en adelante, donde las cosas ya se desmadran, y el que más concentrado esté, puede determinar, aprovechar los errores del rival, o que su máquina sea tan potente que el otro no pueda subirse a ella. Y me he centrado mucho en lo que es la jugabilidad, pero vamos a hablar también de lo que es el juego en sí mismo. ¿Qué nos atrae a los juegos de cartas? Pues en mi caso, voy a contar mi experiencia. Yo era un chaval en Ourense, es una provincia de Galicia, en España, que iba por un centro comercial y me vi en un escaparate un mazo de cartas. Todo se ha dicho, yo era el típico chavalín que se pasaba los recreos jugando al ajedrez, o jugando a juegos de rol. Vi el mazo de cartas con una ilustración de un samurái. Y yo, lo único que conocía, era la típica baraja española, en la cual están la sota, el caballo, el rey, oros, espadas, copas. Y me sorprendió, dije, me parece interesante la ilustración, era bastante bonito. Lo compré y descubrí un mundo nuevo. Cartas que tienen habilidades, cartas que se pueden jugar o no se pueden jugar, aunque la tengas en la mano. No es tan sencillo y al mismo tiempo tampoco es tan complicado. Esto también lleva el caso de que es un juego de cartas coleccionables. Por lo tanto, todo el mundo conoce su época, o tiene su época incorporada, aunque la quiera negar, de que tú quieres coleccionar algo. Quieres abarcar, tener el todo de algo para poder tener las opciones. Y en Shadowverse tienes tanto un arte espectacular, porque hay que reconocerlo, que hay ilustraciones que son hermosas. Tienes el tema de que tú puedes ir abriendo sobres, la ilusión de abrir el sobre y que te salga lo que tú quieras, o que te salga una verdadera morralla, pero eso también se compensa con que en Shadowverse, a la hora de obtener las cartas y los sobres, tienes muchísimas misiones diarias, tienes tres misiones diarias de normal, ya si hay algún evento, se incorporan aparte. Tienes, al abrir el cliente todos los días, te dan X monedas diarias. Todo eso se acumula, y yo, por ejemplo, en menos de un mes, ya tengo casi toda una expansión de 104 cartas, que me faltan las copias de las legendarias, pero después tú, si te sobran cartas, las puedes convertir en viales y fabricártelas. Eso ayuda a que tú tengas el espíritu de poder coleccionar y que te sea gratificante. Que no olvides que es un juego, al mismo tiempo que vas profundizando en quiero tenerlo todo para tener opciones. También, este es un juego que se considera un deporte, porque tiene todas las características de deporte si te lo tomas como tal. Porque tiene competición, estás jugando todo el tiempo, a no ser que juegues contra la máquina, contra jugadores reales, y, como todos somos iguales en este sentido, queremos ganar. ¿Y cómo ganas? Mejorando personalmente. Intentas que tu mazo sea el mejor, que tu mecánica y tu estrategia supera la de tu rival. Y eso te ayuda a también profundizar en conocimiento del juego, conocimiento de las estrategias de los rivales, aprender a leer los movimientos de los rivales. Todo eso engloba el espíritu deportivo que te va creciendo en el cuerpo, hasta que de repente dices, quiero subir, quiero ser mejor, quiero enfrentarme a mejores rivales. Vale que haya alguna gente que no llegue a este punto y se lo tomará como un juego hasta el final. Yo me considero que soy una persona bastante competitiva y si puedo ganar lo voy a intentar, por todos los medios. Y si puedo localizar alguna cosa que me ayude a mejorar, pues la aprovecharé. Entonces, recapitulemos un poco. ¿Qué nos aporta, en este caso, Shadow Vez? Pues como juego nos aporta unas mecánicas increíbles, para lo que estamos acostumbrados en coincidente. Nos aporta un ámbito competitivo bastante real, que nos hace recordar nuestros mejores momentos de cuando éramos niños, la verdad. Pero desde una mente adulta también se puede aprovechar esta experiencia. Y nos aporta también que todo esto se extrapola en que el que es mejor va a acabar ganando. No es como otros juegos que yo he experimentado, porque yo empecé con Magic. Tuve mi época de Magic muchos años y después quise moverme un poquito más a lo free to play, porque tenía dos maletas llenas de cartas y eso tiene un backup de que he gastado bastante dinero. Y tengo 28 años, no puedo dedicar tanto dinero a esas cosas. Y el free to play pues me encontré con muchos juegos. Entre ellos estarían el Hearthstone, Hex y después caí en Sheldon. ¿Por qué fui por ese orden? Primero Hearthstone, tiene una máquina de publicidad descomunal que se llama Blizzard. Lo probé y no me completaba. Tiene unos errores bastante graves para alguien como yo que le gusta mucho la estrategia. Primero, no todos los jugadores tienen las mismas oportunidades. puesto que para tener todas las cartas tienes que comprarte campañas que vale, las puedes comprar con moneda del juego pero farmeatela a ver si hay ganas. Son muy difíciles de conseguir las monedas necesarias y normalmente las intentarás dedicar a abrir sobres para tener opciones y poder ganar partidas. Si te compras la campaña tienes que jugarla para poder conseguirte cartas premium. y todo esto al final ¿en qué va? Pues en otro de los graves problemas de este juego que es que solo tienes una copia de la carta legendaria en el mazo y dos copias de lo demás. Esto estratégicamente es una aberración puesto que en un mazo de X cartas tienes una única posibilidad de robarte una carta clave y son muy determinantes en ese juego. Todo esto me llevó a que aborreciera bastante rápido el juego. Después descubrí otro juego que es el Hex es un juego bastante parecido a lo que es el Magic puesto que tú vas robando robas manás un elemento muy importante para diferenciar los juegos juegos que robas manás en los cuales los mazos tienen más volumen pero también tienes la posibilidad de robarte en un turno que no quieras robarte maná el maná o robarte el maná equivocado o directamente no robarte maná y no poder jugar todo lo que tengas en la mano. Y después están los juegos que van creciendo por turnos que serían por ejemplo el Hearthstone y Shadowverse. Shadowverse es un juego que tú cada turno vas a adquirir un cristalcito un orbe de puntos de poder que va aumentando tu capacidad máxima hasta que tengas 10 que es lo máximo de este juego. Y hay facciones como ya expliqué antes como Dracónico que puede acelerar el proceso. El Hex tenía unas mecánicas bastante buenas es un juego bastante bueno y yo la verdad lo recomiendo a la gente pero tiene un problema muy grande el PvP jugar contra jugadores es horrible encontrar una partida es bastante lento depende también de la característica de jugar a un juego de manás la gente que metía dinero en el juego se notaba demasiado y las partidas eran muchas de ellas insalvables no hay límite de bichos que puedes tener en la mesa por lo tanto los mazos que viven de eso pues tienen algunas características que les hacen ser bastante fáciles de jugar y de ganar si te sale bien y bastante desesperante si no te ha salido todo en el orden que tiene que tocarte todo esto me hizo pues jugar el PvE lo jugaba y conseguí hacerme varios perfect en el anillo de escarcha pero no me llenaba y entonces ya indagando en internet descubrí en Steam Shadowverse Shadowverse es un juego japonés hecho para móviles pero pegó el salto a la plataforma de Steam y ¿qué me atrajo de este juego? un arte espectacular mecánicas bastante buenas en el principio y que cuando las profundizas en ellas son también espectaculares y una comunidad y una empresa que se dedica a ayudar e intentar que su juego sea gratificante al 100% tiene eventos cada 2x3 colaboraciones con con equipos colaboraciones con series de animación y los eventos son muy pero que muy buenos para la comunidad porque te regalan muchísimas cosas que si sobre es gratis que si un montón de rupias que si personalizaciones gratuitas para tu juego todo esto es un juego gratuito tú puedes meter dinero si quieras para personalizarlo o acelerar pero la aceleración tampoco es tan importante ya que tienes una limitación de un sobre a precio reducido al día en esto en occidente no lo veríamos nunca sería al revés sería te compras uno vale x te compras 50 vale x pero más barato aquí es al revés aquí es te compras uno pues vale te vale x monedas te compras otro sobre ese mismo día te vale el doble favorece a que la gente para intentar conseguir en la totalidad del juego tenga que jugarlo y no sea gente que suba por tirar de cartera y no haya nivel competitivo no haya gente que se divierta que tampoco sea un muro para la gente que no tenga dinero o que no tenga dinero disponible para dedicarlo a estos juegos todo esto le sumamos a que la empresa siempre que ve que a la gente le interesa algo pues intenta llevarlo hacia ahí también el tema del equilibrado a diferencia de otros juegos de cartas el equilibrado es muy lento pues en Shadowverse todos los meses hay un equilibrado y se tocan vale muy poquitas cosas pero esas cosas son determinantes puesto que hacen un estudio de la probabilidad de victoria que tienen los mazos el porcentaje de victorias y se centran en intentar limitar a los que están más arriba y si ven que alguno está muy en el pozo pues lo intenta rescatar ha pasado muy pocas veces en su último porque las expansiones vienen precisamente para equilibrar esas cosas y ahora que están con otra mecánica diferente porque están experimentando en la cual la expansión sale sin ser total y al cabo de un mes y medio te salen otras cartitas más que complementan todo lo que has visto antes pudiendo hacer que tu mazo que parecía que estaba flojo de repente se levante y sea un tier 1 o un mazo que estaba tier 1 que era intratable llega mediados de mes o finales de mes y le peguen un matacazo que le tiren para abajo y lo vuelvan humilde todo esto hace de que este juego sea tanto un juego divertido un juego competitivo y un deporte en el cual hay mucha gente que está empezando a dedicarse ahora con total seriedad hay una competición a nivel mundial en la cual tú te puedes ir clasificando puedes ir consiguiendo puntos y vas a representar a tu continente en el mundial yo hubo un mundial el año pasado y tuvimos un portugués que llegó a ser el segundo del mundo y eso habiendo un premio de 50.000 dólares ahí arriba este año en diciembre va a ser un premio de un millón de dólares por lo tanto la empresa se lo está tomando bastante en serio el tema de apoyar esto de que sea un deporte competitivo y que a la gente le interese y esta sería mi introducción a lo que es Shadowverse y por qué creo yo que es el juego en el cual si tienes tiempo y te gusta un juego de cartas estratégico o el hecho de coleccionar cartas con un arte buena con posibilidades de diversión a raudales pues me parece la opción acertada y voy a intentar hacer vídeos a partir de aquí ya explicando parte por parte Shadowverse y porque hay algunas clases que son más destinadas a un tipo de jugadores que otras y si eres inexperto y no sabes qué escoger pues a lo mejor te puede servir de una pequeña guía eso también explicaré algunas cosas que de buenas a primeras uno no ve del juego pero ya tendré tiempo para explayarme en próximos vídeos y esto sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado me gustaría saber vuestra experiencia en el mundo de los juegos de cartas coleccionables y cómo llegasteis a juegos como este y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra